me dijiste ella fue la que estaba me dijiste ella me dijiste ella fue la que me estaba hablando a mí yo solo le hice caso y que ahorita tengo dos marcadas a la wendy digo a la jennifer y a vos dos que están marcadas desde ayer bueno la jennifer desde antes mucho antes va ayer y santa maría no santa carmen va santa santa jenny digo santa carmen este mira ven porque si a tu madrina le hiciste el santo el bendito porque a tu mamá y a tu papá no le dijiste bendito papi mami es que acá se tiene más que costumbre la costumbre de decirle a los tíos y a los padrinos a los abuelos pero a los papás no a los papás buenos días ustedes se sorprendieron porque yo vi a mi madrina julia que yo les dije que ahí vendían pupusa entonces le gritaron y ella salió y le dije yo bendito madrina bendito yo a mi niño le estoy añadiendo eso que diga el que te respeto yo a mi por eso yo a mi yo a mi madrina y a mis bisabuelos yo a mi tío moncho a mi tío moncho gran respeto con razón la tía de mi abuela yo llegaba y le daba también el bendito tu tía abuela mi tía abuela que era tía de mi abuela estaba ella y yo llego a dar el bendito y a todas las familias como son católicos les decía ¿cómo es lo que acabas de decir? bueno tía de Dios bueno tía de Dios tío yo antes les he saludado a mi tío puto y yo me tío comal pero es que crecija no yo mi abuela si me enseñó esto de que tiene que serle a ella dale Dios hija así yo siempre que la veo le voy a darle Dios abuelita dale Dios así dice ella dale Dios dale Dios dale Dios no dale Dios ella también dice eso que dice Yankee bueno tía le dio ah no pues si pero normalmente siempre se lo dice así le dio le dio vos Felipe como saludas ya le dio uy le decía a mi mamá como le decías ya le dio le decía ya le dio amiguito me decía mi abuela ah si saludaba pues ah el bocalito y tu abuela Lupe como le sudaba ah no pues y vos me ha volcado ya veniste ¿dónde andámos? le decía le dije a abuela te voy a dar yo voz desgraciado le decía babosada en el parejo no vas a entender babosada le decía le quebraba el bastón en la espalda si no te dormís calientito te vas a ir a dormir y le decía a uno y qué significaba eso que o sea que le iban a pegar a uno para que se pueda dormir y que calientito a mí me decía no está a gusto como dios te tiene y también me decía buscando cinco patas cuando a mí me da lástima pegarte pero es que la ganas y cuando me cayó el diablo siempre me amenazaba de que no hacía caso me iba a mandar pero mi abuela juana y como mi abuela juana y salud educada salud bien educada porque voy hacia los paros porque una vez porque cuando íbamos a la cita de los braques pero es que nos tardamos pero una vez y ahí fue la primera vez que le hiciste el paro mismo yo porque yo te buscó porque sabían que buena buena para eso y ahora nunca le echó para el gorda gorda mira ya me la parece vivo ahí la voy a pasar a recoger yo la mandadera y nunca me agradeció voy a chiquitín ah pues ya sé que han buscado la próxima que hizo los paros cuando eran con la chica mía se escucha bien mire que llega no 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 en decámero le hizo gran paro me imagino yo ajá en el mismo cuarto eso le salió a según y más que estaba con el otro en aquel con julio y vos con la chiclín yo no iba a andar sabiendo en el tiempo dice pero yo hablo de mi chica mía de mi chica mía de mi chica mía ah con la hueva ah pero entonces con las dolices de parvo también con las del chico yo no me haga un rayo ah crees que diga ya voy a tirar el palo hermanita es bueno porque a la bicha le va mal tu culpa a veces si no porque si le dejé tu culpa yo también le echo a los paros a la vez si pero pero vos a ella yo a ella y vos a él y yo a vos también ah y a vos Carmen que te ha hecho paro no a mi nada no no pero es que lo mía fue diferente porque yo no te mintieron ma yo no es que haya hecho paro lo que pasa es que fui pasmadita porque yo lo vi en mi desde que te dijo gorda gorda bajé mal aquí el cebillo ahí la voy a pasar escogiendo yo pero es que no ma pero es que fue pero mira vos vos si te pregunta gorda gorda vos si te preguntan decirle que con vos va para yo claramente le dije yo a él yo le hubiera mandado las fotos a ellos y hubiera seguido a aquel bicho o sea que vos soy el problema ve si te mueve acá y te vas con la mejor amiga de la heidi y por eso le dije que como le dije yo ya ve guardemos la beso lo que le dije yo la wendy sabe a algo es que la wendy sabe a algo lo que quiere decir no yo le estaba diciendo a ella que diga que hay que la wendy se fuera que esta wendy comemo y que no se que o sea para disfrazar disfrazarlo no 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 en lo que te pasa en tu cara usted veo pálida como que te andas muriendo que no te he echado nada hoy se nota me dijeron por ahí que ni se ha bañado no no en la sede con la jenny ha venido ha venido bien bien desanimada como que no venía a recontrarse con tus padres la leche no la leche no la si pueden comer pero que estén picaditos a la más bruta decirle que te lo pique ibania yo aquí tengo a la jenny y vuelvo picando me da regalo la jenny si mire 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 que todo el día da sombra ¿por qué? ah ajá pero después retoñan bien si, si, si ajá bien bueno allá no hay esto mango dulce ¿cómo es? ¿cómo le dicen a este mango? mango de agua no hay mismo azucarón diferente es una rama que me llevo no, es que el de azucarón es redondo creo yo nada y lo que me gusta es que este no me extiemple los dientes puedo comer y comer ¿te danza de fuga más?